hola buenas a todos familia que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bienvenidos a comunidad crypto en este vídeo vamos a ver tres páginas donde podremos encontrar nuevos proyectos donde están vendiendo el token antes de lanzarlo a mercado o sea encontraremos nuevas preventas nuevas idos higos y demás así que no olvides de suscribirte al canal y darle like al vídeo sería de gran apoyo y lo primero de todo como siempre en la descripción os voy a dejar el link del grupo de telegram para que podáis unir y preguntar cualquier duda y demás y también el link del grupo VIP de telegram os dejaré los dos links de los grupos en la descripción para que podáis unir y sin enrollarnos más vamos a ver las páginas donde podremos encontrar nuevos proyectos cripto nuevas preventas y la primera que vamos a ver es la plataforma de jamón swap jamón swap tiene aquí una lanzadera de proyectos que hace poco lanzaron y cualquier proyecto puede venir aquí y lanzar su proyecto hacer su preventa del token en el launchpad de jamón swap aquí tenemos las preventas las hilos que se van a hacer próximamente de momento no tenemos ninguna añadida seguramente durante este mes se irán añadiendo nuevos proyectos para preventas y demás luego aquí tenemos las hilos actuales son las que están en marcha en ese momento y las hilos pasadas las preventas que ya se han acabado para poder ver cómo ha ido la preventa si se ha completado toda y demás aquí también importante a destacar que podemos obtener un nft para obtener un 5% de descuento en las preventas de jamón swap y también acceso anticipado 24 horas antes podrás comprar el token que el resto de la comunidad este nft da esas dos ventajas en los siguientes vídeos veremos cómo podremos lanzar nuestro proyecto en el launchpad de jamón swap paso a paso por si alguien le interesa y quiere saber cómo ahora vamos a pasar a la página web de eco holder aquí encontraremos muchísimos proyectos donde se están haciendo sus preventas sus idos y demás aquí tenemos las icos aquí en la página principal nos salen varias icos algunas ya pasadas y algunas que aún no han acabado están en marcha luego aquí tenemos el calendario de las icos sdos o ieos proyectos defi nft eventos y si nos vamos un poquito más para abajo encontraremos aquí las top icos las icos donde más se está participando y las que más gusta a los inversores si le damos aquí ya nos iríamos a ver todas las icos que hay actualmente en esta página y aquí más para abajo podemos ver eventos y conferencias blockchain importantes para estar al día de todo y esta es una página donde salen muy buenas icos una vez estamos aquí le damos al proyecto por ejemplo a este de cube coin y aquí ya nos detalla de qué trata el proyecto y de todo un poco aquí una pequeña explicación si vamos más para abajo aquí ya tenemos los detalles del token y tokenomics aquí nos sale la red que sería en cardano la compra con ada y nos explicarían un poquito de qué trata el proyecto cómo funcionaría nos explica todo para que entendamos bien el proyecto y ya decidir si invertir o no en este proyecto en esta icos así que está muy bien esta página nos explica un poco todo como veis roadmap estadísticas equipo aquí abajo el todo suelen salir los comentarios que dejan los usuarios preguntando cosas sobre el proyecto y el equipo responde esas preguntas así que está bastante bien esta página a mí me gusta bastante y siempre estudiar bien el proyecto estudiar todos los detalles y todos los puntos del proyecto ya la vamos a pasar a la siguiente página que es la de icodrops esta página de icodrops es muy parecida a la icoholder a la que acabamos de ver os dejaré los links de estas páginas en la descripción del vídeo y icodrops es prácticamente lo mismo que icoholder aquí encontraremos también icos que están activas icos que están pendientes de comenzar su preventa y ya icos que han acabado aquí podemos ver una gran lista de icos y también si le damos a una encima para ver sus detalles y demás también nos explican todo un vídeo de presentación detalles de la preventa del token imágenes sobre el proyecto y aquí también podéis dejar comentarios para que el equipo pueda responder vuestras dudas es más completa la otra de icoholder pero esta también sirve bastante y aquí nos llevarían a su web oficial del proyecto y al white paper para poder estudiarlo bien del todo el proyecto luego aquí tenemos las icos activas las que se van a venir en esta página y las acabadas aquí tenemos la whitelist que la whitelist son proyectos donde hacen una ronda privada una venta privada de tokens y tú puedes apuntarte en su whitelist desde su web mandas los datos tu email y tal y te pueden asignar un puesto en la whitelist de esa venta privada del token de ese proyecto también aquí en icostat si le damos aquí nos salen las estadísticas de las preventas del token de cada proyecto aquí nos marca que el token de gamium que es un metaverso el token salió a 0.0003 y al precio que está ahora que es 0.002 se ha hecho un 7 x en la salida se hizo un más x porque nosotros compramos lo compartimos por el canal y compramos gamium y nos hicimos más de un por 10 pero al precio de ahora es un por 7 así que nada mal y aquí nos salen pues las estadísticas de cada proyecto las x que llevan desde el lanzamiento a mercado y al precio actual que está ahora entonces esta página también va muy bien para poder buscar nuevas preventas nuevas icos y nada familia dejaré todos los links en la descripción de este vídeo recordar bien estudiar el proyecto todos los detalles y nada familia espero que os haya gustado el vídeo de hoy espero que os haya servido estas tres páginas para poder encontrar preventas e icos de proyectos cripto y si tenéis alguna duda dejarla en los comentarios de este vídeo o preguntarla por el grupo de telegram y también no os olvidéis de suscribiros al canal y darle like al vídeo sería de gran ayuda y de gran apoyo y nada familia esto sería todo por el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima